bienvenidos a mi cara nuevamente el día de hoy llevo así despeinada o sea siempre ando despeinada pero ahora más de lo más de lo usual más del usual y es que quería probar aquí este una nueva cosita que compré porque yo no entiendo porque porque ahora entiendo porque nunca me alcanza el sueldo voy a hacer una colecta por favor si quieren que pruebe algo me va a comenzar a depositar oa mandar cositas para probar entonces les comentaré que compré esto han escuchado hablar de los cepillos alisadores está nuevito tiene hasta su cosita y toda la vaina entonces yo conseguí un cepillo alisador de marca akita nunca había escuchado esa marca pero me costó barato entonces dije lo compro lo quiero soy con mariana grande lo quiero lo compro y luego me quejo porque no tengo plata entonces les les contaré que compré este cepillo que supuestamente es un cepillo alisador dice que es profesional y vamos a probarlo ahorita vamos a probarlo vamos a probar yo vi algunos vídeos y dice que se podía usar con el pelo mojado yo la verdad he esperado a que un poquito se le quite lo húmedo aún está mojado se puede ver por acá y por acá entonces lo vamos a probar ahorita ya por favor no vemos que no me quede caldo por favor por favor lo enchufamos y no prende que a ver de nuevo y ahí aprendió yo cuando me lo vendieron me dijeron o viene hasta con su cosita rotatoria para que no se te enrede el pelo y gira 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 ahí está calentando entonces aún a calienta rápido ya está calentando creo que tengo que un ratito de caliente más no vamos a esperar aprendido dos minutos después lo primero que calienta este cepillo en la parte central esto no esto sí ya está un poquito caliente no sé si pasármelo ya por el pelo entonces como dijo el residente de calle 13 atrévete tete vamos a probarlo me lo voy a pasar bueno a simple a simple vista esto funciona o te peina como un peine normal y es antifreeze la verdad que creo que todavía no está muy caliente vamos a esperar a que caliente más cinco minutos más tarde lo voy a cepillar ya calentó un poquito más y es que es medio raro peinarse con esto porque el pelo o sea no es como un peine normal y el pelo no sé si escucharán como suena suena así lo estoy pasando por este lado no sé si notan alguna diferencia con este lado que no le he pasado nada es un peine que supuestamente es antifreeze y después de cinco minutos de estar peinando no sé si noten la diferencia esto sí funciona me encanta